En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, amén En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, amén Por favor siéntense amigos queridos Me correspondió el día de ayer ofrecer una primera charla sobre la dimensión antropológica de la misericordia Hoy vamos a cerrar esa reflexión con una segunda parte a la que le he dado este título Disponernos para la misericordia Disponernos para la misericordia Disponernos para recibirla Pero sobre todo y como nos ha pedido el Papa Francisco Para compartirla, para darla Disponernos para la misericordia Esta charla va a tener cuatro partes En primer lugar vamos a hablar de la necesidad de la rebeldía Lo que podríamos llamar la rebeldía cristiana Esa es la primera parte Rebeldía cristiana ¿A qué llamamos rebeldía cristiana? Al hecho de que nosotros Precisamente desde las convicciones más profundas de nuestra razón y de nuestra fe No nos resignamos Y no queremos resignarnos A ver el mundo como está El descontento La insatisfacción Y la rebeldía Bien entendida Son cualidades propias Del creyente En realidad son cualidades propias de todo hombre racional Todo ser racional Tiene que disponerse Para la rebeldía Pero entendida de esa manera Esa será la primera parte Luego la vamos a explicar Por supuesto De una manera más amplia Entonces Esa es como la introducción Y después de la introducción Que es esa pequeña reflexión sobre la rebeldía Nos vamos a acordar de este signo Que todo el mundo hace En todas partes Esa es la victoria Esa es la B De que aquí estoy Esa es la B De que voy a vencer Bueno Las tres siguientes partes Que son el corazón De nuestra charla hoy Tienen que ver con la letra Esa B Que llamamos a veces la B corta O la V Son tres verbos El verbo ver El verbo vencer Y el verbo vincularse Entonces Título de la plática Disponerse para la misericordia Que es la segunda parte De nuestra reflexión Sobre la dimensión antropológica De la misericordia Disponerse Y tiene una introducción Que es una breve reflexión Sobre la rebeldía Y luego Tres veces La B Tres veces El ver El vencer Y el vincularse Ver vencer y vincularse Bueno Pues en el nombre del Señor Vamos con esta Charla Primera parte La introducción La rebeldía Es muy importante Darse cuenta Que la característica Central De nuestra racionalidad Desde el punto de vista Práctico Es la capacidad De transformación Un hecho muy interesante Es ver como Los animalitos Aun realizando Cosas asombrosas En realidad Siempre repiten Los mismos esquemas En las pirámides De Egipto Se encontraron Jarras Con miel La manera Como esa miel Fue Procesada Por las abejas Y los panales Que hacían Las abejas Tres mil años Antes de Cristo Son esencialmente Iguales A los panales Que hacen las abejas Dos mil años Después de Cristo Es decir En cinco mil años La población De abejas No ha mejorado Sustancialmente Su modo De hacer Panales En cinco mil años La humanidad Ha cambiado De una manera Asombrosa En tantos aspectos Y podemos decir Que su paso Cada vez Es más acelerado Lo propio De la capacidad Racional Es el Acercarse A las cosas Como son Ellas mismas No solamente Como me estimulan Como yo las necesito Como dice El filósofo Español Javier Subiri Los animales Están Aprisionados En los estímulos Ciertamente Un chimpancé Puede encontrar Un modo ingenioso De agarrar Una banana Pero es porque Hay un estímulo En tiempo De celo Los animales Utilizan A veces Rituales Muy complejos Y muy bellos De cortejo Pero esos rituales Están enderezados A algo muy concreto A parearse De modo que Los animales Ciertamente Pueden hacer cosas Interesantes Incluso Tener comportamientos Bien complejos Pero Están aprisionados En el mundo De los estímulos Es lo que Subiri llama Formalidad Estimulica El ser humano En cambio Más allá Del simple Estímulo Puede hacerse Preguntas Que tienen que ver Con el ser Y con el sentido El ser Y el sentido De las cosas Y el ser Y el sentido De sí mismo Una comparación Que me gusta hacer Es entre Las vacas Y nosotros Los seres humanos Imaginémonos Que Por una catástrofe Astronómica Sin precedentes Desapareciera Toda la Vía Láctea Y por consiguiente Desaparecieran La gran mayoría De las luces Que vemos de noche Luces Que contemplamos Como una especie De cinturón Que va de oriente A occidente Parecen gotitas De leche Sobre un terciopelo Sobre un fondo Oscuro Y precisamente Porque parecen gotitas De leche Se le llama La Vía Láctea Esa es nuestra galaxia Si un día Desapareciera Por completo La Vía Láctea Ninguna vaca Se haría problema De eso Es decir Con estrellas O sin estrellas No pasa nada No pasa nada Porque de hecho Esas luces No afectan Más allá De ser un estímulo Mínimo Ínfimo No afectan La vida De las vacas Como esas Como esas Lucecitas Esas estrellas Que sabemos Que tienen tamaños Colosales Como esas estrellas No afectan Directamente El mundo Estimulico De la vaca A la vaca No le importa Lo que está pasando En cambio En cambio El ser humano Se hace preguntas Preguntas Que en sí mismas Son inútiles Preguntas Que no van a responder A un estímulo Entonces Podemos decir Que los animales Tienen problemas Un problema Es Tengo sed Como busca La sierva Corrientes de agua Un animal Tiene problemas Problemas Es Siento mi cuerpo Excitable Y quiero aparearme Debo resolver Ese problema Problema es Estoy cansado Y quiero un buen lugar Para dormir Que no esté Ni muy frío Ni muy caliente Esos son problemas El ser humano También tiene problemas Pero además De los problemas El ser humano Tiene algo maravilloso Que existe en ti Y en mí Nosotros tenemos Preguntas Y la capacidad De preguntar Es la capacidad De volcar La inteligencia Sobre una realidad Exterior No en primer lugar Por la utilidad El placer La ganancia Sino simplemente Porque en nosotros Hay un apetito Hay un hambre Del ser Hay un hambre De la verdad Por eso Desde antiguo Los seres humanos Se hicieron preguntas Absolutamente inútiles Completamente inútiles En ese momento Si observas Cuidadosamente El cielo En un lugar Despejado Durante varias noches Te das cuenta De que hay una gran cantidad De estrellas Que siempre aparecen En la misma disposición Pero te das cuenta También que hay unas luces Que son erráticas Así por ejemplo Hay una luz De color rojizo Que avanza Durante unas noches Y luego retrocede Y luego vuelve Y luego vuelve Y avanza Y luego vuelve Y retrocede Y luego vuelve Y avanza Y luego vuelve Y retrocede Es errática Errante En griego Se dice Planeta Ese es el origen Del nombre Que utilizamos Para esos objetos Las vacas Las águilas Los ratones Han tenido Indudablemente Receptores En sus retinas Para acoger Esas luces Erráticas De noche a noche Pero como eso No produce Ni comida Ni bebida Ni sueño Ni apareamiento No les importa No se hacen Problema de eso Es decir Que lo admirable Del ser humano No es que tenga Problemas Que eso los tenemos Todos y los animales También y las plantas Lo admirable Del ser humano No es que tenga Problemas Es que se hace Problema de Eso es lo maravilloso Y hacerse Problema de Es preguntarse Y preguntarse Es volcar La inteligencia Hacia el ser En una especie De carrera En una especie De camino Que no se sacia Nunca Porque es Una Ansia De verdad Y la verdad Es tan grande Como el universo Mismo y más grande Eso es lo que Significa la racionalidad Les pido Que salgamos Ya de esa definición Operacional Que se utiliza Hoy tanto En los medios De comunicación E incluso En algunos medios Científicos Eso de mirar La inteligencia Como capacidad De resolver problemas Claro Con esa definición Resulta que los computadores Son inteligentes Los ratones Son inteligentes Los canguros Son inteligentes Y Los elefantes Son muy inteligentes Salgamos de esa definición La verdadera definición De inteligencia En los grandes pensadores Tipo Aristóteles Platón Santo Tomás La verdadera definición De inteligencia Es Ese vuelco Del pensamiento Hacia el ser Es decir La capacidad De hacerse problema De lo que no es problema ¿Por qué? A los hombres De las cavernas De hace cientos De miles de años Probablemente Se les volvía problema Que unas luces Avanzaran Y retrocedieran ¿Por qué? Ese era un problema Para ellos Eso no les producía Comida No les producía Sexo No les producía Descanso No les producía Bebida No les producía Energía física Pero Hay una pregunta No es simple curiosidad Los gatos Por ejemplo Son curiosos Y la curiosidad Mató al gato Que murió Sin embargo Sabiendo Entonces No, no es simple curiosidad La curiosidad Todavía se queda Simplemente En el ámbito De los sentidos Por ejemplo Si estamos aquí Conversando Y de repente Empiezo a sentir Un olor a jazmines O empiezo a sentir Un olor a canela Pues me da curiosidad Digo Pero ¿De dónde puede venir Un olor a canela? Aquí Que yo sepa No hay ninguna cocina No hay nada Donde estén preparando Canela Aquí cerca Eso se llama curiosidad Una pregunta En el sentido estricto De la palabra Es algo que va Mucho más allá Del estímulo La pregunta Está dirigida Al qué Y al por qué No simplemente Al cómo O sea Que nuestra dignidad De seres humanos Parte De eso Que los antiguos Llamaron Racionalidad Y que trasciende El ámbito De las puras De los puros problemas Para llegar al ámbito De lo que es Estrictamente hablando Una pregunta Por esa misma razón El ser humano Puede también Volcar su capacidad De preguntar Sobre sí mismo Es algo Que sucede De un modo maravilloso Hacia la época De la adolescencia Usualmente El niño No se hace Esas preguntas Aunque hay niños Muy precoces El niño No se hace Esas preguntas El niño Ya empieza A tener capacidad De preguntarse Por las cosas Como son Es decir Se interesa Por el ser En cuanto ser Por lo que es En cuanto es No solamente En cuanto me estimula Subir y dice Los animales Están en formalidad De estímulos Nosotros los seres humanos Tenemos formalidad De realidad Los niños Ya empiezan A detectar Esa formalidad De realidad El niño Se empieza A dar cuenta De muchas cosas Y empieza A preguntar Por lo que son Las cosas En sí mismas Pero Hay un elemento Adicional Que aparece Con la adolescencia Y que toma Toda su fuerza En la época Que llamamos La juventud Y esa es La capacidad De preguntarse Por sí mismo Es algo así Como sacar La cámara De la inteligencia Y darle la vuelta Para que me mire A mí Y desde ahí Preguntarme ¿Quién soy yo? ¿Qué soy yo? Y a partir de ahí ¿Por qué existo? ¿Para qué existo? ¿Cuál es mi lugar En el mundo? ¿Qué voy a hacer Con mi vida? Estas preguntas Preguntas primero Sobre el mundo Y preguntas Luego sobre mi lugar En el mundo Estas preguntas Son la raíz Antropológica De eso maravilloso Que llamamos Rebeldía Porque resulta Porque resulta Que el acceso De la inteligencia Al ser Le lleva A plantearse Cosas que son Verdaderas Y cosas que son Falsas Cosas que son Justas Y cosas que son Injustas Vivimos en una época Absolutamente Fascinante Desde el punto De vista De la ciencia Se han hecho Experimentos Siempre respetuosos De la condición De los seres humanos Se han hecho Experimentos Sobre el tema De la justicia Descubriendo En niños Que todavía No saben Hablar bien Ya un sentido De justicia Así por ejemplo Se sienta Alrededor de una mesa Circular Se sientan Digamos Cuatro Cinco niños Niños y niñas Quiero decir Están ahí sentaditos Cuatro Cinco niños Y un adulto Colaborador En el experimento Les va a repartir Algo que suele gustarles A los niños Por ejemplo Galletas Entonces A un niño Le da Una galleta A otro Otra galleta Otro Otro Pero cuando llega Un determinado niño A ese niño Le da Cuatro galletas Todos recibieron Una galleta Que no esperaban Y que es algo Que les gusta Pero hay un niño Que ha recibido Cuatro galletas Los niños Que ven esto No se sienten Cómodos Fíjate No saben Expresarse bien No pueden Elaborar Una teoría De la justicia Pero ya Perciben Aquí hay algo Que no está bien Lo más asombroso Es Que se han dado Casos En que El niño Que recibe más Espontáneamente Le da A otros Es decir Nosotros Tenemos una capacidad Prácticamente Innata Sobre lo que es Justo Y sobre lo que es Injusto Entonces ¿Qué sucede Cuando la inteligencia Se vuelca Sobre el ser Armado O armada Con estas Nociones Básicas De justicia Y empieza A descubrir Que el mundo Es de una Determinada Forma Y empieza A descubrir Que en el mundo Hay Muchas Muchas Injusticias Muchas Injusticias Viniendo para acá Me comentaba Una persona Sobre la situación Que acontece En México Y que acontece En Colombia Y en otras partes Niños Que a los 5 O 6 Años de edad Tienen Que trabajar Literalmente Producir dinero Cuando uno ve Que aquí En la calle Aguantando sol Frío Maltrato Insulto Ruido Hay un niño Tiene 6 años Y tiene que producir Por ejemplo 200 pesos al día Y aquí me encuentro Otro niño Que Es amado Por sus papás Puede jugar Se alimenta bien Tiene su rato De descanso Yo miro Esos dos niños Y digo Algo no funciona Es decir Se despierta En mi Un sentido De rebeldía Y de esto Habla muy claramente Santo Tomás De Aquino Dice Que algo Anda mal En la cabeza En la mente De una persona Que no siente Indignación Frente a la justicia La justicia Es algo Tan propio Del ser humano Que la injusticia Debe despertar Indignación Bueno Ese es el tema De la rebeldía Si tenemos Una capacidad Racional Si en nosotros Hay una capacidad Racional No Dejemos Dormir Nuestra Capacidad De indignación De desacuerdo De inconformidad Hay una frase Que se atribuye A varios pensadores Y oradores Y entre ellos A Martin Luther King Se atribuye A Luther King Esta frase Ya No Me Aterra La maldad De los malos Sino La indiferencia De los buenos Es decir Si el mundo Está como está No es simplemente Porque una banda De criminales Está gobernando El mundo Es porque Masas Gigantescas Colosales De gente Que está Demasiado Tranquila Porque todavía No le han afectado Los problemas Dice A mi Eso Me tiene Sin cuidado Pero si te das cuenta Esas personas Que renuncian A su capacidad De descontento Inconformidad Insatisfacción Rebeldía Esas personas En el fondo Son enemigas De sí mismas Porque Ser indiferente Es en el fondo Es en el fondo Renunciar A la capacidad Crítica Que uno tiene Por su propia Condición Racional No puedes Renunciar A la insatisfacción No puedes Renunciar A la rebeldía Sin renunciar A tu capacidad De pensar No es extraño Entonces Que en nuestra época Marcada Por tanto Individualismo Y por tanta superficialidad Vaya tantas personas Huyendo de la realidad Huir de la realidad Es salir a la calle Pero salir a la calle No a buscar Los niños Que están pidiendo Limosna En un semáforo Sino salir a la calle A cazar Pokemones Eso es huir De la realidad Hay demasiado Sufrimiento En la calle Pero Lo único Que le voy a pedir Al niño Que está muriéndose De desnutriciones No me tapes No me tapes El Pokémon Oye quítate Quítate Que ya lo voy a atrapar Tenemos la capacidad De atrapar Pokemones Y no tenemos La capacidad De abrazar A nuestros hermanos Tenemos la capacidad De educar Nuestros cuerpos Para alcanzar Las cimas Inconmensurables De un placer Que nos hace Estallar Y desmayar Y no tenemos La capacidad De encontrar Ese amor Que hace llorar De gozo Al que nada tenía Eso tiene Que extrañarnos Y por eso Sin ese ingrediente De inconformidad De rebeldía Todo este lenguaje De la misericordia Cae en el vacío Porque la persona Que se siente tranquila Con que ayer Estallaron un carro En Kabul Y murieron 60 personas Y hoy por la mañana Decapitaron A seis niñas Cristianas En Damasco Y luego Hay no se cuantos Que están encarcelados Condenados a muerte Por blasfemar Supuestamente Contra el Islam En Islamabad Si eso Si eso te deja A ti tranquilo Mira no perdamos El tiempo Con congresos De la misericordia Si tu puedes Dormir tranquilo Si eso no te interrumpe Ni tu sueño Ni tu descanso Si el torrente Escandaloso De los abortos No te incomoda No tenemos nada Que hablar Sobre misericordia Desde el punto De vista Antropológico No se puede llegar A la misericordia Si uno no siente Esas injusticias Ayer dábamos Una cifra Que creo que Debe haber aumentado Ya En lo que va Corrido del año Las últimas estadísticas Cuatro mil setecientas personas Han muerto Tratando de entrar a Europa A través de las aguas Del Mediterráneo Tu piensa El grado de desesperación A ver aquí hay papás Hay mamás Levanten la mano Los que son papás O mamás por favor Casi todos Casi todos Yo le pregunto A una mamá Como tiene que estar Tu vida Para que tu te subas A un barco Que ya está Al nivel De hundirse Te subas Con tres de tus hijos Para atravesar Cientos de kilómetros Y llegar a una tierra Que no conoces A un idioma Que no conoces O a morirte Con tus hijos En esas aguas Dime Cómo tiene que estar Una mamá Para que llegue a eso Por supuesto En esas corrientes Migratorias Hay de todo No vamos a decir Que todos son casos Desesperados Hay también El que quiere entrar Como supuesto refugiado Para ser terrorista De todo Pero no cabe duda De que hay muchísimos Que están cargados De dolor Están ebrios Pero no de vino Ni de cerveza No de tequila Ni de aguardiente Están ebrios De dolor O ebrios De ira Sin ese sentido Sin la capacidad De dejarnos Impactar Por el drama De estas personas Todo este lenguaje Cae Como poesía Bana Por eso El título De esta charla Necesitamos Disponernos Y disponernos Quiere decir Prepararnos Y quiere decir También Me gusta esta expresión Hacernos Vulnerables Dejarnos Impactar De nuevo Claro Vivir así Vivir Dejándose Impactar Es andar Por el mundo Con el alma herida Claro Es mucho más Cómodo Blindarse uno Es mucho más Cómodo Ponerse aquí Unos tapadojos Y decir Yo solo voy A buscar Mis pokémones A mi no me vengan Con niños Decapitados A mi aquí A mi no me vengan Con mujeres Lapidadas A mi no me vengan Con hogares Destruidos A mi no me vengan Con abortos A mi solo me interesan Los muñecos De los pokémones Por cierto En japonés Pokémon deriva De una raíz Que quiere decir Un demonio De bolsillo Eso es lo que quiere decir Entonces No se metan Conmigo Y ese es el mismo Mensaje Que está diciendo El que se sienta Horas y horas A darse Su banquete Diario O semanal De pornografía A mi no me vengan Con que el mundo Está o no está Yo voy a Es a gozar Aquí Y lo mismo Sienten que se está Emborrachando Pero renunciar A esos escapes Poner el alma Blandita Poner la carne Para que nos hieran Con las noticias Del dolor De otros Es andar por el mundo Con el alma herida Pero yo Hago esta pregunta No es precisamente Nuestra humanidad Nuestra condición humana Lo primero que perdemos Si perdemos La capacidad De sentir No es exactamente Eso lo que estamos Perdiendo Eso se llama Deshumanización Estamos Deshumanizados Y esa deshumanización Tiene consecuencias Que se traducen En muertes Y que se traducen En tortura Y que se traducen En dolor Para millones Y millones De seres humanos Mucho más Podríamos decir Sobre esta área De la sensibilización Pero creo que Hasta ahí está bien Por el momento Esa es nuestra Introducción Resumen Hermano querido Despierta en ti Tu capacidad De rebeldía ¿Por qué a muchos Se les duerme La capacidad De rebeldía? Porque cuando Ven algo espantoso Como la noticia De los cientos De miles De abortos Solo en España Solo en España Cuando ven esas Noticias indignantes Por un momento La sangre Les hierve Pero a los pocos Minutos dicen Pero yo que puedo hacer Después de que Uno ha dicho Treinta y ocho veces Pero yo que puedo hacer Ya no le duele nada Ya le salió Callo Ya nada le molesta Ya nada le duele ¿Por qué? Porque ya se acostumbró Esa es la importancia De las tres B's O las tres B cortas El ver El vencer Y el último Que es el que más me interesa Vincularse Lo que más nos está faltando A las personas Razonables Racionales Hoy Mucho más Si somos creyentes Es esa última B Vincularse Porque solos No hacemos nada Lo único que hace Una persona sola Viendo noticias Suponiendo que tenga El corazón todavía sensible Lo único que logra Esa persona Es Maldecir en voz baja O si es piadoso Decir una oración No desprecio El valor de la oración Bendita cada plegaria Que transforma nuestras almas Pero tú entenderás Que mientras están sucediendo Proyectos de ley Que despedazan la familia Tú entenderás Que mientras se afianzan Políticas de distribución económica Que dejan en la ruina Millones y millones de familias Limitar no solo a orar Cuando hay otras responsabilidades A las que también No en vez de Sino también Nos llama el Señor Es Ser irresponsables Pasemos entonces A la parte del ver Disponernos a la misericordia Amados hermanos Necesariamente es Abrir nuestros ojos Al dolor Abrir nuestros ojos Al dolor Pregúntense los papás Sobre todo con los niños pequeños Y por qué digo niños pequeños Porque A medida que van creciendo Adolescentes o jóvenes Es más difícil Cambiar ciertos patrones de conducta Pero debe intentarse De todas maneras Pregúntense Papás Que ven sus hijos En la televisión O en internet No dejen de tener esta clase De conversaciones Con sus hijos Viste la noticia Del carro bomba En tal parte No dejen de tener Preguntas como esta Supiste hija Que acaban de aprobar Un proyecto de ley En estas condiciones Supiste Lo que han descubierto De la corrupción En el estado de Veracruz No omitan Las preguntas Que tienen un impacto En las multitudes Preguntas que necesariamente Tendrán un cariz Político O económico O social No entreguen A sus hijos Simplemente Al mundo falso De los videojuegos Al mundo falso Del egoísmo Que hoy Aprisiona a tantos Ese mundo En el que el muchacho Solo dice Bueno Yo A lo mío Mi carrera Mi novio O mi novia Mi fiesta Mi placer Mis cosas Los primeros Que han de rasgar Y romper Ese mundo Un mundo Que espontáneamente Resurge De cada corazón Humano Y se llama El mundo del egoísmo Los primeros Que han de romper Son los papás En sí mismos Y en los hijos Por eso La importancia De esta primera Ve Hay que ver el dolor Pero le voy a añadir Dos cosas No se limiten A verlo en pantalla No se limiten A la televisión Las actuales Pantallas De televisión No están diseñadas Para comunicar Conocimiento Sino entretenimiento ¿Te has dado cuenta Que tipo de características Tienen los nuevos Televisores? Nuevo Televisor 60 pulgadas 180 pulgadas Nuevo Televisor 415 pulgadas Usted no podrá salir De la habitación Una vez que instalemos El televisor No podrá salir Televisor curvo Tridimensional En altísima definición ¿Para qué necesitamos Televisores Curvos Tridimensionales En altísima definición Yo te voy a decir ¿Para qué los necesitamos? Para el entretenimiento A veces cuando voy En un centro comercial Y paso por esos Grandes almacenes Veo esos televisores Son una fantasía O sea A donde ha llegado La tecnología visual Es una cosa Que a mí me asombra Presentan La abejita Que se acerca A la flor Y uno puede ver Hasta como Parpadea la abeja Es de un detalle Un detalle Por supuesto Es deleite Para los sentidos Presentan a tu actor O a tu actriz favorita Y la puedes ver más cerca De lo que la han visto Los hijos Porque los hijos No la ven nunca Es de un detalle Absoluto Tú puedes mirar Dónde le quedó mal El depilado Eso está diseñado Para el entretenimiento Para decir Seis niñas cristianas Fueron decapitadas En Damasco Tú no necesitas Que te muestren Los cuellos sangrantes Y no querrías verlos Entonces la televisión Está diseñada Para acariciar Para mimar Nuestros sentidos Está diseñada Para el entretenimiento Pertenece a la rueda Que llevo años Denunciando Producir, consumir Y entretenerse Por consiguiente No basta la televisión Algunos papás Creen que ya Han cumplido Con su cuota De responsabilidad Educativa Con los hijos Simplemente obligando Al hijo A que se siente A ver el noticiero Pero el noticiero En la televisión Presenta En 12 segundos Tenemos una noticia Para compartirles El último cable De la ciudad De Damasco Anuncia Que el ejército Islámico El Estado Islámico Ha procedido A la decapitación De seis niñas cristianas El evento Fue filmado Y transmitido En directo A todo el mundo Ahora pasamos A las noticias Del entretenimiento ¿Sabe usted Cómo se depila La famosa actriz? Esos son los noticieros Es decir Como vía de encuentro Con el dolor humano El noticiero No te va a servir mucho Aunque es Digamos Menos malo que nada Pero no te ofrece mucho Hay que salir De la pantalla Y te voy a decir algo más Tus hijos No necesitan Solo ver Aunque el verbo Que utilice Fue la vez De ver Tus hijos Necesitan Oler Oler Hay una historia Que me encanta repetir La habré dicho Dos o tres veces Y aquí con gusto La vuelvo a contar En los grupos De oración De la renovación Carismática En donde se fortaleció Bastante mi fe En los meses Anteriores Al ingreso A la comunidad Religiosa En que ahora me encuentro En alguna oportunidad Nos invitaron A ir a un Hogar de ancianos La palabra Que se utilizaba Que cada vez Me suena Más ruda Y despectiva Era un Ancianato Vamos a ir A un ancianato El grupo de oración Va a ir a un ancianato Nelson Medina Este servidor Que les habla En ese momento Era un joven De 18 años De edad Estudiante Estudiante De física pura En la Universidad Nacional De Colombia Provisto De buena Alimentación Deporte Amigos Nunca fuimos Millonarios Pero teníamos Lo suficiente Y un poco más Tal vez Entonces El grupo de oración Al que yo quería Mucho Se le convocó Para ir a ese Ancianato Y fuimos Y fuimos Al ancianato ¿Qué pasó En el ancianato? Esto hay que Describirlo muy bien ¿Cómo se imaginaba Las cosas Nelson Medina? Lo que yo me imaginaba Como todo joven Egoísta Que creo que es una lacra Que afecta A la gran mayoría Y me afectó A mí Era algo así Como esto Vamos a recoger Algo de ropa Para esos abuelitos Pobres Vamos a recoger Algo de comida Para esos abuelitos Pobres Vamos a llegar A la puerta Donde nos recibirá Una religiosa Cuyo trabajo Es Porque ella Lo escogió Para eso Se metió En eso Cuyo trabajo Es recibirnos Las bolsas De comida Recibirnos Las bolsas De ropa Y decirnos Gracias Que buenos Son ustedes Que lindos Que son ustedes Que generosos Que son ustedes Y entonces Nosotros Íbamos a sonreír Así como Con cierta comprensión Y a decirle No ha sido nada Y después Nos íbamos a subir A nuestros coches Y nos íbamos a ir Eso era lo que yo imaginaba Esa era mi película Vamos a quedar muy bien Y vamos a Entre otras cosas A renovar El armario de ropa Porque vamos a hacerle un bien A esos pobres Los pobres que están allá Gracias a Dios Gracias a Dios Las organizadoras Las organizadoras De esta visita Tenían mejores ideas Cuando llegamos allá Efectivamente Entregamos La ropita Y entregamos La comida Y ya yo quería irme Irme a qué No sé Porque yo no tenía Una vida tan ocupada Pero cuando uno vive Para sí mismo Nunca tiene tiempo Para nadie Y esa era mi vida Bueno ya Ya entregamos Bueno ya nos vamos No, no nos vamos Mira lo que pasó Nos dice una señora Que vive todavía Ya es muy mayor Yo la bendigo Porque ella nos ayudó mucho Fue una verdadera pedagoga En la fe Mira lo que nos dice Cada uno de ustedes Va a ir A una de las habitaciones De los abuelitos O de las abuelitas Y van a estar con ellos Y Háganles conversación Porque a veces ellos A veces ellos Están muy solos A mí no me sonó mucho La idea Yo no tenía nada Que hablar Con esos viejitos Mal vestidos Mal peinados Porque uno vive Para sí mismo Entonces me enviaron A mí Porque todo lo tenían Organizado Todo estaba tramado Me organizaron Me enviaron a mí A la habitación De uno de estos abuelitos Lo primero que noté Al entrar a la habitación Del abuelito Es un penetrante Olor Amoníaco Orina Orina Desde que entré La pituitaria respondió Orina En mi casa Jamás Un olor De esos El aseo frecuente De los baños De los sanitarios Y el aseo diario De cada uno De nosotros Hacía absolutamente Imposible Que tú sintieras Ese olor Segundo problema Me tocó El abuelito Abrazador Me gané La rifa Del abuelito Abrazador Como yo ya estaba Metido en la habitación Yo no recuerdo Que abrazo Le di Más bien Fue el que me Abrazó a mí Y luego entendí Que era Cristo Abrazándome Me abrazó Me agradeció Me habló Y yo nunca Volví a ser igual Por eso Queridos papás No le muestren La realidad A sus hijos Donde no puedan Olerla Olerla El olor Es importante Hay que sentir El olor De aquel que no tiene Como asearse bien Hay que sentir El olor Del que no tiene Como alimentarse bien Hay que sentir El olor Del que tiene Que vivir En un basurero Comiendo las sobras Buscando lo que A todos los demás Nos estorban Si no has sentido Ese olor En realidad No has Visto Disponerse A la misericordia Requiere siempre ver Pero no solo ver Con los ojos Ahora lo entiendo Hay que ver Con la pintuitaria Hay que ver Con la pintuitaria Además Del olor Me impactó Este hombre Cuando me agarró Con dos de sus manos Agarró mis manos La mano de él Robusta Ruda Encallecida Pero ese hombre Llevaba tiempo En ese hogar De ancianos Como era que Sus manos Todavía tenían Esa rudeza Evidentemente Porque su vida Entera Había sido esa Y tu sabes Que las manos No se ponen Tan suaves De un día Para otro Eran manos Fuertes Fuertes Rubosas Encallecidas Y sabes Lo que sentí Que me parece De los momentos Más bellos De la historia De mi conversión Sentí Que mis manos No eran dignas De tocar Esas manos Mis manos Limpias Más bien Suaves Aunque no suelo Utilizar Muchas cremas Mis manos Limpias Y suaves No eran dignas De tocar Esas manos Lo tercero Que me llamó La atención Oír Oír a este hombre Abandonado Del Estado Colombiano Como tantas personas Abandonado El Estado Colombiano Abandonado A sus amigos Abandonado A su familia Convertido En un despojo A todo el mundo Le estorba Ese hombre Con el que estuve Hablando Cerca de 20 minutos O un poco más En 20 minutos No criticó A nadie No recriminó A nadie No maldijo A nadie No le echó La culpa A nadie Si yo me enteré Que él había sido Abandonado De todos Fue porque yo Lo pregunté No porque él Con resentimiento O amargura Lo estuviera anunciando Ese es un héroe Ese es un héroe Y los hijos Tuyos Y la gente De tu grupo De oración Y la gente De tu comunidad Necesita conocer Esos héroes Porque te repito Uno fue Nelson Que entró A esa habitación Y otro fue Nelson Que salió De esa habitación Eso hace falta Eso se llama Ver Ver así Eso es transformante Y por eso Yo creo Que algo le entiendo Creo yo Que algo le entiendo Al Papa Francisco Cuando dice Iglesia En salida Y cuando dice Periferias Porque para mí Periferia Es decir Rincón Abandonado Externo Y desechado De la sociedad Es ese hombre Que sin embargo No se quejaba De nada Y que además Era capaz De pronunciar Con tanta dulzura La palabra Gracias Cuando nos despedimos Como este ya era Un hombre bastante mayor Bastante enfermo Cuando nos despedimos Ambos sabíamos Que no nos íbamos A volver a ver Era demasiado difícil Y no sucedió Pero este hombre Se despidió Sin amargura Este hombre Se despidió Sin reclamo Agradeció Lo que había recibido Me bendijo Él a mí Dios lo bendiga Joven Gracias por venir De las bendiciones Más bellas Que yo he recibido En mi vida Y yo he recibido Bendiciones Del Papa Y de Obispos Y de Sacerdotes Sin quitarle nada A la grandeza Del Ministerio Sacerdotal Una de las bendiciones Más bellas Lo que hizo este hombre Por mí Él sabía Que se estaba Despidiendo de mí Gracias por haber venido Me aprieta nuevamente La mano Y me envió Y me envió A una vida nueva Me envió A una vida nueva Porque le repito Yo ya no volví A ser el mismo Esa es la fuerza Que tiene Esa clase De encuentros Que en el caso mío Fue una gran bendición Doy testimonio público Aquí de la persona Que dirigió Esa actividad Porque quizás Ya está bien Bien mayor Esa señora Pero quizás Puede ver este video Que para eso Lo estamos grabando Para publicarlo En YouTube Esa señora Se llama Marina Marina De Urrea Quizás Alcance ella A ver este Testimonio Del agradecimiento Que le tengo Y como yo no puedo Aplaudir Solo denle ustedes Un aplauso A esa señora Eso es Eso es lo que Significa ver Y mientras Nuestros niños Y jóvenes No vean Esta clase De cosas Así parezcan Piadosos Así parezcan Devotos Y así Recen mucho En el fondo Estarán girando Sobre sí mismos No desprecio El valor De la oración No desprecio El valor De la adoración Que todo es necesario Y la contemplación Y la alabanza Y el perderle Tiempo a Dios Y el saborear Su palabra Y cantarle Cosas hermosas Eso vale muchísimo Pero no perdamos Esto otro por favor Que todo es necesario Pasemos a la siguiente ¿Quién se acuerda ¿Cuál era la otra vez? A eso me gusta Por eso vengo yo Con esa alegría A Poza Rica Vencer ¿Qué es vencer? Pues claro Cuando uno piensa En vencer Uno dice Vamos a derrotar A los de la ideología De género Vamos a derrotar A los ateos Vamos a derrotar La masonería Vamos a derrotar Al club de Bilderberg Yo empiezo Más chiquito Yo empiezo Más pequeñito Quizás un día Habrá que vencer A toda esa gente Pero yo empiezo Por esa frase Tan simpática Del Papa Francisco En Cracovia A los jóvenes No sean cristianos De sofá Que cosa tan bien dicho Lo primero Que hay que vencer Es el sofá Voy a vencer A la masonería Bueno Ese sofá Se llama masonería Véncelo ¿Qué es vencer al sofá? Es vencer Estas palabras La comodidad Es vencer El egoísmo Algo que dijo El Papa Benedicto En su visita A Inglaterra Y que siempre Me llamó la atención Hoy decía El Papa Benedicto Con esa sabiduría Suya característica Hoy hay una nueva Forma de persecución Que acosa a los jóvenes Fíjese como yo me parezco A los papas Porque yo también Todo el tiempo Tengo esa obsesión Con los jóvenes Dice el Papa Benedicto Hoy hay una nueva Forma de persecución Que acecha a los jóvenes La persecución Del ridículo Ser buen cristiano Es ridículo Rezar Es ridículo Si una muchacha Dice Quiero llegar Virgen al matrimonio Se le ríen Si un muchacho Dice Yo también Quiero llegar Virgen al matrimonio Se desmayan Todo es ridículo Todo lo virtuoso Es ridículo Y todo lo depravado Da orgullo Y se hacen marchas Del orgullo Así está el mundo Pero para vencer Eso Hay que empezar Por vencer La comodidad Hay que empezar Por vencer El miedo Al ridículo Si ustedes Tienen hijos Que varios aquí Ya me dijeron Que tenían No piensen Que sus hijos Están bien En Cristo Solamente Porque tú Los ves Que si Rezan Son piadosos Eso está bien Gloria a Dios Gloria a Dios Y María Santísima Eso está bien Pero no creas Que esa es la prueba Definitiva La prueba Definitiva Sobre todo Con las niñas Es esta ¿Es mi hija Capaz De superar La burla La descalificación La expulsión De un grupo De amigas Las niñas Que no soporten La descalificación La discriminación Y la expulsión Por parte De su grupito De amigas Cuando mantienen Una postura Recta Esas Las que no aguantan Esa prueba Les hace falta Crecer muchísimo Esa es la verdadera prueba Para una muchacha Esa es la verdadera prueba Especialmente En la juventud Porque En la juventud Es donde vamos Formando esos lazos Que para todos nosotros Son tan preciosos Lazos de Amigos cercanos Y de gente que tenemos Como Casi diríamos Nuestra segunda familia Hace poco Estuve en una misión En el norte De Estados Unidos Y a la mesa Del comedor Vino el tema De lo que estaba Viviendo una de las hijas Vamos a llamarla aquí Elenita Nombre cambiado Por supuesto Elenita estaba sufriendo Mucho ¿Por qué? Porque resulta Que elenita Tiene 14 Va a cumplir 15 años Y resulta Que todas las amigas De elenita Son felices Organizando Pijamadas Que llaman En unos países Sleepover Que llaman En inglés Es decir Vamos a dormir Me quedo a dormir Y a veces Me quedo varios días En la casa De mi amigo O de mi amiga Los papás De Elenita Son mexicanos De muy buenos principios Gente comprometida Con el evangelio Y gente muy cercana A la iglesia Y gente que sabe Donde tiene la cabeza Los papás De Elenita Dicen Yo no sé Cómo están educadas Las hijas De esas personas Que están en el colegio Es decir Yo no sé Cómo están educadas Esas otras muchachitas Y yo les doy La razón a ellos Porque Los grandes traumas Que yo conozco Como sacerdote No se los han ocasionado Los adultos A los niños Sino unos niños A otros Y unas niñas A otras La mayor parte De las veces La inducción Al homosexualismo La inducción Al aborto La inducción A la pornografía La inducción A la marihuana No vienen De los adultos Vienen de Otros niños Y otras niñas De la misma edad Entonces El modo de pensar De estos papás Mexicanos Dios los bendiga Los papás De Elenita El modo de pensar Es esto Elenita Quiere irse El fin de semana Porque cada vez Las invitaciones Son más largas Elenita Quiere irse El fin de semana Para casa De una amiguita Que se llama Karen Por ejemplo Elenita Quiere ir a casa De Karen A pasar el fin de semana Y que pasa Si el sábado Por la noche Karen le dice A Elenita Y tú Ya probaste El pot Y el pot Es la marihuana Entonces Las experiencias De lesbianismo Pasan en las pijamadas Y las experiencias De pornografía Pasan en las pijamadas Y las experiencias De marihuana Pasan en las pijamadas Y en los campamentos De verano Y todas esas cosas Entonces Los papás Se han mantenido Muy firmes Con Elenita No en el sentido De que Te van a corromper Y de que el mundo Es un asco No, no le dicen eso Pero si le dicen No podemos Darte ese permiso Elenita Siente que los papás No la aman Mis papás Me cuidan demasiado Mis papás Son retrógrados Mis papás Se oponen a todo Porque me tocaron Estos papás Cavernícola Sabiendo papás Del siglo XIII Del siglo XV Dice el siglo XVIII A mí me tocaron Papás De hace tres mil años Así piensa Elenita Así piensa Y se supone Que Elenita Es hija De papás Muy católicos Elenita Está en el grupo De acólitas Porque esa iglesia Tiene acólitas Está en el grupo De acólitas Elenita Está en el grupo Juvenil Elenita Va muchas veces Al grupo de oración Elenita Ya hizo su catequesis De confirmación Y sin embargo Elenita No entiende ¿Qué es lo que no entiende? Pues lo que no entiende Es por qué tengo que pasar Por el ridículo De ser la niña distinta Porque resulta Que en su grupito En su convito De cinco o seis chicas Todas Piensan lo mismo Que en el fondo No hay tanto problema Con eso Y todas le dicen Ay pero que pereza Tus papás Que pereza Tus papás Ay te compadezco Amiga te compadezco Con esos papás Ay Y hacen así caras ¿Qué quiere decir esto? Que elenita No ha pasado la prueba Tú la ves en la iglesia Y dices Ay que niña Tan piadosa Yo celebro la misa Y ella está ayudando Con esto De las vinajeras Y tú la ves Y parece un angelito Llevando las vinajeras Llevando el misal Se arrodilla Tilín 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 Toca la campana En la consagración Pero elenita Y esto que le pese A quien le pese No Es cristiana No es Porque no ha aprendido A poner primero A Cristo Porque no ha aprendido A que si uno no Es capaz De sufrir El ridículo Uno no es cristiano Así es sencillo Eso que significa Eso significa Que vencer Es eso Vencer es la pereza Vencer es la comodidad Vencer es el ridículo Eso es vencer Lo demás no es vencer Lo demás todavía No es vencer ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que las primeras victorias Siempre empiezan Adentro Ese es el verdadero vencer Por eso En la gran tradición De la iglesia católica Una de las virtudes Que más se propaga Que más se enseña Y que es más necesaria Para la juventud Es la virtud De la castidad Y todo el mundo dice ¿Por qué la iglesia Vive obsesionada Con el sexo? No es solamente El sexo Mi hermano Porque en primer lugar El sexo produce gente Y si no lo produce Es porque hay abortos O sea No es solamente el sexo El sexo produce gente Pero no es solamente Porque produzca gente Es por esto Porque A través De la castidad Y las virtudes Que la custodian Como el pudor Y la modestia La persona Aprende a vencer Se Y cuando uno Aprende a vencer Se Uno aprende a vencer El que no es dueño Ni de su propio cuerpo Ni de su propio placer Ni de sus propios gustos Es manipulable Por eso A los gobiernos nuestros Les sirve Les conviene Es más Les urge Les urge Que nuestros jóvenes Sean adictos Adictos al placer Adictos a la pornografía Adictos al alcohol Adictos a la droga ¿Por qué? Porque un país De adictos Es un país De esclavos Atontados Y un país De esclavos Atontados Es lo que necesita El nuevo orden mundial Un país De esclavos Atontados Es lo que necesita Un presidente Un país De esclavos Atontados Es lo que necesita Un gobernador Corrupto Un país De esclavos Atontados Es lo que necesitan Los serviles Medios de comunicación Que encontramos En todas partes Esclavos Atontados Esclavos Con sonrisa Estúpida Esclavos Solo pensando En cuando me meto La próxima dosis De cocaína O cuando voy a tener El próximo orgasmo Esclavos Atontados Eso es lo que quieren Los gobiernos Porque cuando somos Esclavos Atontados Con sonrisa Tonta Tonta Y cómplice Pueden hacer con nosotros Lo que quieren Por eso la primera V de victoria En esto De vencer La primera victoria Tiene que ser siempre Adentro Vence tu comodidad Vence tu pasividad Vence tu egoísmo O como lo dice De manera tan compacta El Papa Francisco Hay que vencer Al sofá Hay que vencer Pasamos a la última V Mis queridos amigos Esto va llegando Al final Esta es la recta Final ¿Quién se acuerda Cual era la última Vincularse Primera V era Ver Segunda V vencer La tercera V Vincularse De esto ya Di un adelanto Hace unos cuantos minutos Cuando hablamos De las pantallas Les dije Quedarse uno Viendo a la televisión Y dando puñetazos Al aire Levantando los ojos Al cielo Y diciendo ¿Hasta dónde Vamos a llegar? ¿Hasta dónde Vamos a llegar? Últimamente Cuando la gente Me dice Padre ¿Hasta dónde Vamos a llegar? Yo le respondo ¿Hasta dónde Usted Deje? Hasta ahí Vamos a llegar ¿Hasta dónde Va a llegar Este gobierno? No Aquí en México ¿Hasta dónde Va a llegar? Hasta donde Usted Deje Así es Enseñito Porque los límites Del poder económico Los límites Del poder político Los límites Del poder mediático Todos esos límites Están En el consumidor En el Votante En el En el Cliente En el fondo El poder está En nosotros Porque resulta Que Ese señor Que está De presidente En Colombia Al cual La inmensa mayoría De nosotros No le creemos Parece que algo Parecido Acontece Por aquí Ese O sea Aquí tampoco Le creen Al de Colombia Ese señor Ese señor Que está De presidente Y al que No le creemos No subió Allá Solo Todos Nosotros Lo empujamos Todos Lo subimos Allá Todos Entonces ¿Hasta dónde Va a llegar El congreso? Ay Pero hasta Pero ¿Qué más Va a pasar? Pero Mi receta Es Menos Aspaviento Menos Aspaviento Y más Compromiso Y el compromiso Se expresa Con una letra B corta Que significa Vincularse Hay que Pertenecer Hay que Pertenecer ¿Pertenecer a qué? Hay que Pertenecer a Muchas cosas Y le voy a hacer Una pequeña lista Y con esta lista Vamos a terminar Nuestra reflexión Amados hermanos Por ejemplo Hay que Suscribirse A buenos Servicios De internet Mantengan Usted Buena información De noticias Gracias a Dios Hay agencias Y hay portales De noticias De muy diverso Estilo Que yo creo Que nos ayudan A informarnos En estos temas Sin que sean Perfectos Porque yo creo Que no hay medios Perfectos Yo me atrevo A recomendar Cosas que ustedes Ya conocen Este Zenit Que se escribe Con Z Me atrevo Me atrevo A recomendar A Ciprensa Me atrevo A recomendar Uno que es Extremadamente Crítico Donde yo también Escribo A veces Que se llama Info Católica Si todo Pegado O sea O sea Uno tiene que recibir Noticias No se queden Con las noticias Con la versión De las noticias Que ofrecen Los medios Seculares No se queden Con esas noticias Por favor Hay que suscribirse A esas noticias Hay que recibir Formación Católica Todos los días Me gustó Lo que nos dijo El hermano Que nos estaba Dirigiendo La oración En la parte Final Nos dijo Dediquen Por lo menos Cinco minutos Al día A esta clase De encuentro Con el Señor A este modo Profundo De oración Estoy totalmente De acuerdo Así como Desayunamos Todos los días Así como Todos los días Bombardean Nuestra fe Todos los días Hay que recibir Buen alimento Hace cerca De quince años Más de quince años Tengo yo mismo Un servicio En internet Y permítanme Que le haga propaganda Abiertamente Es un boletín De correo Que ya algunos De ustedes Están recibiendo Se llama Alimento del alma Y yo le hago Propaganda Porque Todos los días Del año Salvo dificultades Técnicas Insalvables Todos los santos Días Se envía Ese boletín Y tengo la alegría De contarles Que el mes Pasado Superamos Los veintinueve mil Suscriptores Diarios Eso quiere decir Que cada día Están recibiendo Veintinueve mil Personas Están recibiendo Alimento Yo quisiera Agregarles Siquiera Unos dos ceros A eso Pero Mientras llegan Dos millones Nuevecientas mil Personas Estos veintinueve mil Me alegran Porque yo siento Que de esa manera Algo se puede hacer Para darle Un subsidio Quizás espiritual Quizás intelectual Quizás pastoral A nuestros sacerdotes Gracias a Dios Son centenares De sacerdotes Los que están Suscritos A ese servicio Y hay muchísimas Religiosas Hay unos cuantos Obispos Ustedes pueden Suscribirse Gratuitamente Escriban La siguiente dirección Amigos Arroba Fray Nelson Punto Com Amigos Arroba Fray Nelson Punto Com Hoy mismo Usted puede mandar Un mensaje A esa dirección Basta con que diga Quiero suscribirme Basta con eso El servicio Es gratuito Gracias al apoyo De benefactores Y gracias A estas misiones El dinero Que es necesario Recoger Para traerme Desde Colombia Y para la ofrenda Y lo que yo llevo A mi comunidad Y todo eso Es también dinero Que en parte Subsidia los gastos De un servicio Que va Sin ninguna propaganda Y que es absolutamente Gratuito Se llama Alimento del alma Si usted se suscribe En pocos días Le empieza a llegar A su buzón de correo Eso es Vincularse Vincularse Si usted no está Recibiendo Esta clase De noticias Uno se duerme Uno se duerme Uno se distrae Uno se duerme Pero por supuesto El vínculo Más estrecho El más necesario También No es a distancia Es en persona El cristiano Sin comunidad Se hundirá En su soledad El cristiano Sin comunidad Se hundirá En su soledad Yo tengo Mi fe Muy clara Nadie Me la va a cambiar Nadie Tengo muy claro Bien Bien Tiene su Idea muy clara Lo felicito Pero es que el problema No es su cabeza Señor O señora El problema Es Global Es que son millones Que sacamos Con que usted Lo lleven A la taúd Con ideas Perfectamente Claras Aquí mueren Mis ideas Claras Chao Eso ¿De qué sirve? Las ideas Claras Suyas Tienen que dar fruto Mi hermano Las manos Que usted tiene Son para trabajar Mi hermano Los brazos Que usted tiene Son para abrazar Sobre todo Al que tiene frío Los ojos Que usted tiene No son solo Para que usted se entere Sino para que sean Ventanas Que irradien La bondad Del Señor Para otros Entonces hay que vincularse ¿Cuál es la comunidad A la que usted pertenece? ¿Cuál es el movimiento A la que usted pertenece? Usted tiene que pertenecer A algo En su parroquia En un movimiento Tiene que pertenecer Claro Con sentido crítico No se metan A cualquier cosa Porque hoy también Hay todo tipo De locuras Todo tipo De locuras Hay gente Que está anunciando El fin del mundo Más o menos Desde la última vez Que el mundo se acabó Están que anuncian El fin del mundo El mundo ya se va a acabar El mundo Miren Es que el mundo Ya es que ya no falta Es pero nada Nada Es que ya 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 No Ahora Ahora sí Ahora sí Ya No ya con esto Ahora sí La preocupación Del cristiano No debe ser esa La preocupación Del cristiano Debe ser Que cuando Cristo Vuelva Nos encuentre Velando en oración Y cantando Su alabanza Esa es la preocupación Nuestra La preocupación Nuestra no es Si tengo suficientes Alimentos imperecederos En el sótano Me acuerdo Una señora Que asistió A un grupo Y debo decir Que en esa casa Era un grupo Mariano Donde supuestamente Había unos mensajes De la virgen Y así es Y entonces Por allá Una señora Dijo en el mensaje La virgencita Nos dice Que debemos acumular Alimentos En el sótano Y pregunta Una señora Así toda ingenua Ella Dice Y ustedes Me ayudan A hacerle sótano A mi casa La pobre señora Vivía en un ranchito Y la virgen Mandando acumular Alimentos En el sótano Y ella Casi no tenía Ni casa ¿Quién me ayuda A hacerle sótano? La verdadera Previsión No es la del sótano La verdadera Previsión No es la de la Vela bendita La verdadera Previsión Es que tu vida Alumbre Y la verdadera Previsión Es que el Señor Te encuentre Velando en oración Y cantando Su alabanza La verdadera Previsión Es Mateo 25 Tuve hambre Y me diste de comer Tuve sed Y me diste de beber La verdadera Previsión Es la que dice San Lorenzo Diácono y mártir Los tesoros De la iglesia Son sus pobres Esa es la verdadera Provisión Esos sótanos Esos sótanos Llenenlos De recursos Para distribuir A quienes Tanto los necesitan Eso es Vincularse Mis hermanos Y necesitamos Vincularnos Vincularnos También significa Esto que ustedes Están haciendo Ya les he contado Varias veces Que en los orígenes De mi vida Cristiana Renovada Y en mi vocación Tuvo muchísimo Que ver la renovación Carismática Católica La cual amo Intensamente Y a la cual He servido Muchas veces Bendito Jesús Pero le digo Una cosa A veces La gente Que viene De esa espiritualidad Carismática También se vuelve Egoísta A su modo ¿Por qué? Porque los únicos Congresos A los que asisten Son congresos De sanación Y de liberación Entonces vamos A un congreso De sanación Y que rico Me van a sanar Congreso De liberación Me van a liberar Y no se dan cuenta Que se van a liberar De él Bueno no es así siempre En todo caso Hermanos En eso también Hay egoísmo Venir a un congreso De estos Supone Otra cosa Uno no viene aquí Simplemente A que me arreglen Mi problema O mi vida Uno viene aquí A que A crecer A fortalecerse Y a entrenarse Porque estamos Todos En el mismo barco Y estamos todos Dando la misma pelea Entonces Venir a un congreso Teológico De la misericordia Eso es Vincularse Eso es Vincularse Eso es hacer presencia Eso es apoyar Y nosotros Tenemos que Asistir Pero antes de asistir Tomar las decisiones De asistir No simplemente Desde la óptica Limitada Miope y egoísta De que necesito yo Que me conviene Que esto no me interrumpa El paseo Que ya tenía No Hay que asistir Desde la perspectiva De cómo Puedo formarme Cómo puedo ayudar Cómo puedo Vincularme Vincularme Cómo puedo llegar A pertenecer Cómo puedo llegar A pertenecer Eso tiene que estar Dentro de mí Otro modo De participación Son las marchas Hay que saber Bien a cuáles Se asiste Y a cuáles no Pero en general Las marchas Que defiendan La familia Las marchas Que defiendan La vida Las marchas De desagravio Porque están sucediendo Muchas profanaciones En todo el mundo Hay que saber Asistir a esas marchas Hay que hacer presencia Eso no se puede Simplemente Clic Como estamos En la generación Del clic Hay gente que dice Bueno yo por lo menos Si apoyo A la iglesia católica ¿Cómo la apoya? Me pasé toda la mañana Dándole me gusta A un poco De páginas católicas Bueno Algo es Es decir Entre que el tipo Este estudiando Métodos Actualizados De suicidio Y páginas católicas Pues si Mejor que vean Las páginas católicas Y que nos apoyen A los que hacemos Presencia en internet Lo que te quiero decir es No te limites a eso Sal del sofá Incomódate Si hay que asistir A una marcha Masivamente Masivamente Porque ya sabes Que los medios De comunicación Siempre quieren Disminuir La presencia Católica Y la presencia De defensa De la vida De manera que Cualquier marcha Del orgullo De la depravación Siempre la inflan Y buscan Las mejores fotos Y las mejores tomas Cuando llega La marcha católica Entonces presentan Únicamente A dos viejitas Cansadas Sentadas en la acera Tomando agua Por eso es necesario No tomar agua No, por eso es necesario Por eso es necesario Marchar Por eso es necesario Salir Por eso es necesario Hacer presencia Vincularse Hacerse visibles Convénzanse Convénzanse De una cosa Los gobiernos No nos van a ayudar Los gobiernos Ya están vendidos No nos van a ayudar Nos va a ayudar Dios Nos va a ayudar Una gran parte De la iglesia Lamentablemente También hay disidencias En la iglesia católica Pero una gran parte De la iglesia Nos va a ayudar Cuando se ven Los laicos Comprometidos Y nos van a ayudar Los padres de familia A los que les duela El futuro de sus hijos Eso es lo que tenemos Si ustedes no salen A defender lo suyo Nadie más Lo va a defender Entonces Hay que hacer presencia Eso se llama Militancia Eso se llama Vincularse Amados hermanos Hemos terminado Nuestra reflexión Ver Vencer Vencer Y vincularse Para que hacemos Todo eso Para disponernos A la misericordia Para hacer canales Cierro con una frase Tomada de la teología Nosotros no podemos Obligar a Dios A que nos de su gracia Pero si podemos Movidos por su amor Disponernos Para recibirla Gloria al Padre Al Hijo Y al Espíritu Santo Al Hijo Y al Espíritu Santo Amén Al Hijo Y al Espíritu Santo Amén Gracias.